En el este del condado, desesperado, montando bici resacado, nada Lila, Ferreira ni Lugano, aquí en Boedo, barrio de tango, nunca andamos enfierrados, vamos a la mano, y cualquier dama con el estrés, una vez al mes, sintoniza Action Derek para más placer, escúchate y mire, ya llegan, ¿quién son? Las fuerzas de la ley, apártense del camino que llego Pavel, te puede cagar a tiros en un santiamén, pon tu mano en tu cintura y la otra en la PC, donde habita ese momento, donde todo inició, con Paul, Derek, Santi y también Digo, su pintura sado, los muchachos se anotaron en cualquier situación, gente del mar, todos enfierrados y canto. Action Derek, una explosión molecular, explota en tu pantalla, No lo intentes jamás, no te van a dejar, te levantas tipo 10, y te conectas a internet, te preparas un café, te preparas a vivir experiencias de otro mundo. Atravesando el cosmos, por las noches ready for action, ponen pa' usar los problemas que esto se prende, ya no digas más cuántas cosas obtuviste, solo muestranme tus datos, veremos si se detuviste. ¿Quién soy yo? El maestro renegado de barrio, luciendo así de una actitud, te digo con mucha claridad, que el amor es el único mago. Elevada visión, me llena de flow, sus cómics con pasión, nos quieren enseñar a los cabos, trompocs in vivos y del barrio. El esfuerzo diario, de vencer al adversario, del firmar todo el tiempo a lo que venga en cada paso. Jotoy, Spurtrex y Pizarro, somos los cabas cuando levantamos las manos, la policía corrupta sigue nuestros pasos, se oye paso las sirenas del mal, porque hay un rey que está por comenzar. No lo puedes creer, explotan tus pantallas, no lo puedes parar, no lo intentes jamás, no te van a dejar. No lo puedes creer, explotan tus pantallas, no lo puedes parar, no lo intentes jamás, no te van a dejar. Action, yeah, action, yeah, action, yeah, action, yeah, action, yeah, action, yeah, action, yeah. Bien, ja, no puedes vencer, tratando de ver, que hacer, un ave y rome y también un papel, para aprender, seis estilos, un chumbo y un disparo en la sierra, un, dos, tres y pam, te moriste otra vez, con Cano Reeves, en la matriz son geriendo de a diez, Lo rastrea, lo destruye, y otra cosa se ves, defensores del bar, defensores del bien y ... Y condón Tiene toda la torta, está lleno de minuzas, no lo puedes negar, Es un programa más familiar, las tentas de Mam rijos entre un iko, a mocha di qui每éc גע, a mon 40s, con majors. A veces está Sergio Álvarez, ¡Action! ¡Ladricas y el arcade! ¡Action! ¡Está bien con Ticho y Ale! ¡Action! 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 ¡El mundo del juguete! ¡Action! 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 ¡C'mon! ¡Action! ¡Tiene todo en la platita! ¡Action! ¡Y está lleno de minitas! ¡Action! ¡Action! ¡Están todos en pelotas corriendo y prendido fuego! ¡Oh! ¡Action! ¡Se cuidó a vos hombre! ¡Action! ¡Hasta juguetes! ¡Siempre adecen! ¡Siempre cantan fuerte! ¡Action! ¡Action! ¡Cambres enviando play textbook! ¡Eehh! ¡Cambres enviando play smash! ¡Ehh! ¡Tiene todo en tanga! ¡Cambres when���! ¡Cambres en el sazón! ¡Cambres en el de Bócito! ¡Action! ¡Ehhh! ¡Action Derek!